Dentro de la novedad de que Autodesk saco para Revit 2020 hace muy poquito, la más importante es la utilización del pdf como una plantilla para luego dibujar, como un DWG pero a través del pdf. Ese ya lo vimos en el vídeo de píldoras formativas número 02, os dejo un link en la descripción para que si queréis volver a acceder y verlo. En este vídeo vamos a ver los caminos de evacuación, una novedad del 2020 en el que automáticamente te calcula tanto distancia, dimensiones como dónde iría los recorridos de evacuación y un detalle sobre la normatividad española, un detalle para que veáis cómo se implementa, cómo se complementa lo que da Revit con la normativa del db6, así que si os interesa acompáñadme y lo vemos. Si estás viendo que estos vídeos son interesantes y quieres que te avisemos cada vez que saquemos uno nuevo acuérdate de suscribirte, dale a la campana para que te podamos avisar. En este vídeo vamos a ver los diferentes menús para conseguir dibujar un camino de evacuación, pero lo importante o lo más útil no es eso, sino todo lo que conlleva una vez que tenemos los caminos de evacuación trabajar con ellos. Podemos hacer tabla de planificación donde salen las distancias, podemos decirle a Revit que me muestre en un color diferente o que no me muestre aquellos que cumple o incumple la normativa española. Y como detalle veremos qué pasa con la normativa española y este recorrido, que nos estáis diciendo en cuanto cómo define el db6 un recorrido de evacuación y cómo Revit define un recorrido de evacuación. Y veremos qué utilidad tiene lo que es el recorrido de evacuación de Revit tanto para el proyecto como para luego la salida del plan. Así que si ves interesante este vídeo, acompáñenme y empezamos. En este vídeo vamos a hablar de la nueva acción de Revit que son recorridos de evacuación, en el que automáticamente te hacen los recorridos desde un punto origen a un punto final. Para acceder a ello tenemos que ir a la pestaña de análisis y dentro de la pestaña de análisis o analizar nos vamos aquí al final y aparece el camino de recorrido. Si pinchamos el camino de recorrido, el fijaros que lo pregunta ahora mismo seleccionar punto inicial del camino de recorrido. Vamos a pinchar un origen de evacuación, por ejemplo este extremo de aquí de esta estancia y ahora tenemos que fijaros aquí abajo lo que pone es seleccionar un punto final del camino del recorrido. Vamos a decirle que es en esta puerta. El automáticamente te hace un recorrido de evacuación desde un extremo hasta otro. A partir de aquí ya empiezan los problemas con lo que es Revit y las normas por las que está preparado. Al final Revit tanto aquí como estáis viendo en el tema de recorrido de evacuación como en el tema de instalación y tal, no está implementado con normativa española. Y el en algunos casos si podremos editar elementos, en este caso no podremos editar. ¿A qué me refiero? Si entramos en el código técnico de edificación y nos vamos al SI, si nos vamos al último SI actualizado, el de febrero de 2010 y entramos en la parte de terminología. Dentro de terminología encontramos que habla de recorridos de evacuación y fijaros que en recorridos de evacuación nos dice lo siguiente. La longitud de los recorridos por pasillo, escalera y rampa se medirán sobre el eje de lo mismo. Si nos vamos a Revit fijaros que él automáticamente hace el recorrido, salva lo que son los obstáculos, pero no me dibuja los ejes de pasillo y pasará lo mismo por escalera y demás. Dibujará el camino más corto entre esos dos puntos salvando obstáculos, en los cuales el obstáculo ahora mismo la puerta no lo considera como tal. No me va a calcular la longitud exacta según normativa española, pero sí es verdad que va a hacer una aproximación que me puede ayudar a la hora de diseño de proyecto. Una vez que he designado o que he realizado un camino de salida, un camino de lo que él llama un camino de recorrido, fijaros que si lo selecciono me da información aquí en propiedades. Esta es la velocidad que se supone que una persona sale caminando dentro de un recorrido de evacuación, pero lo importante es no solamente la duración sino la longitud. En función de la velocidad y la duración, él tiene la longitud y la longitud es lo que nos hace falta a nosotros. Y aquí nos dice que aproximadamente son 27,65. En realidad es realmente son 27,65 para nosotros aproximadamente, ya que deberíamos de dibujarlo a eje tanto de este pasillo como de este pasillo. Voy a dibujar otros recorridos de evacuación para que veáis otras utilidades que tiene. Por ejemplo, hacemos desde el camino de recorrido, desde aquí hasta ese punto. Vemos como él automáticamente, desde aquí pues hasta este punto. Él automáticamente va haciendo ese recorrido. Os dibujo unos cuantos y ahora os lo enseño. Una vez con los caminos de recorrido ya dibujados, fijaros que puedo hacer tabla de planificación de esas longitudes. Con lo cual, me meto en tabla de planificación, le digo que quiero una nueva tabla de planificación de cantidades y aquí me voy a la parte de línea. Y en línea, fijaros que hay una nueva de línea de camino de recorrido. Aceptamos y ahora le decimos lo siguiente. ¿Qué quiero que me diga? Desde la habitación a la que sale, a la habitación a la que llega y la longitud que tiene. Y acepto. Ahora mismo la habitación, bueno, no la tengo porque no tengo creada habitaciones ninguna, pero fijaros que aquí me sale la longitud, con lo cual yo puedo la clasificación de agrupación ordenarla por longitud. Y aceptando, ya sé cuáles son o cuáles pueden empezar a tener problemas de que no me cumplan por cualquier circunstancia. Desde la planta, si tenemos abierta la tabla de planificación, si nos colocamos en la planta, ya sabemos que desde tabla de planificación, esto que vamos a hacer, no debemos hacerlo porque se escribe en estas columnas. Desde aquí le digo WTZA y lo que tengo es la planta por un lado y la tabla de planificación por otro. Podemos reducirlo un poquito y aquí ZA para centrarlo. Fijaros que si yo aquí pincho, por ejemplo, este último, me va diciendo cuál es de las líneas en la que está afectada por ese color. Por ejemplo, me voy para acá, veis que es esta de aquí, me voy hasta de aquí, veis que es esta de aquí, y cambie de color a un color azul diferente. Si la visualización de la línea no me convence, también podemos cambiarla. Fijaros que cuando yo pulso lo que es la línea, aquí me dice que esta línea pertenece a una línea de camino de recorrido y la puedo cambiar dentro de las líneas que tengo por defecto. ¿Dónde están estas líneas? Estas líneas están dentro de gestionar, configuración adicional, estilos de línea. Si abro el desarrollo, fijaros que aquí aparece la línea de camino de recorrido, con un grosor de proyección 5, con este color. Si el color, o cambio, le digo que va a ser rojo, acepto, acepto, pues la tendría cambiada, igual que que pasaría con el grosor. Puedo cambiar también el grosor para verla mejor. Fijaros que aquí en configuración adicional, estilos de línea, le digo la línea. ¿Qué? La línea de camino de recorrido pase a un grosor, por ejemplo, de 10, con el color. Vamos a suponer que sea rojo. Acepto y acepto. Fijaros como el grosor es mucho más visual y ahora sí, si pincho sobre cada uno de estos elementos, pues ya veo más claramente de qué línea estamos hablando. Acordaros siempre que para visualizar la línea gruesa, este botón tiene que estar desactivado, el de línea fina o TL. Si yo activo TL, activo línea fina y siempre se va a ver fina independientemente del grosor de línea. Si vuelvo a desactivar TL, se verían como línea gruesa. Otra de las utilidades que puedo hacer a una vez que tenga esta acción es definir o visualizar solamente aquellas líneas que superen una longitud máxima. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos unos 25 metros, que es lo que nos dice el SI en algunas condiciones, que es a partir del cual yo no puedo sobrepasar esa distancia. ¿Eso cómo lo haría? Fijaros que si yo ahora cojo y entro en VV y dentro de VV entro en la parte de filtro, puedo decirle que puedo añadir un filtro y vamos a hacer uno nuevo, de la manera que creo uno nuevo, que ese filtro se va a llamar DBSI de 25 metros. ¿Acepto? Vale. ¿Qué categoría quiero que tenga? Quiero que afecte solamente a las líneas de camino de recorrido. Una vez que lo tengo activo, pincho en ocultar categorías sin marcar para comprobar que solamente he activado esa categoría. Y le voy a hacer el filtro. Mi filtro va a ser la siguiente. La línea de camino de recorrido, la longitud, va a ser menor que, y voy a decirle 25 metros. Y acepto. Acepto. Y voy a añadir ese filtro. Fijaros que lo que estoy diciendo es que aquellas longitudes que sean menores de 25 metros tengan visibilidad. Acepto. Y en principio no hay ningún cambio. Pero si yo vuelvo a entrar en VV y en filtro apago esa visibilidad y acepto, fijaros que lo único que veo son aquellas que tengan más de 25 metros. Otra opción es decirle, manténme la visibilidad, pero las líneas, el patrón de líneas, me lo vas a cambiar a un color verde. Acepto. 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 Y ahora todas las verdes están bien porque miden menos de 25 metros y la roja, ya sabéis que está incumpliendo el SI. Siempre desde el conocimiento del matiz que el SI implicaría longitud por eje, con lo cual a lo mejor alguna de estas estaría incumpliendo. Quizás a lo mejor la longitud que tendríamos que poner sería 20 metros y comprobar aquellas que están en el límite. Quiero que veáis cómo funciona el tema del recorrido de evacuación. Cómo lo trabaja Revy. Ahora mismo vemos que los muros son elementos que sí generan obstáculos para la hora del recorrido, pero las puertas no. No las considera obstáculos, las considera elementos o vías de salida. Vamos a ver qué pasa y cómo se puede cambiar esos elementos. Imaginaros que yo ahora, desde componente de modelo o de teclado rápido CM, coloco este elemento aquí. Este mes aquí. Esta vez ahora mismo estaría dentro de una de las líneas que ya están dibujadas. Pero Revy te permite modificar el elemento y volver a estudiar cómo es el recorrido de evacuación. Fijaros que yo, si selecciono el elemento y le digo actualizar, él detesta que este elemento es un obstáculo y lo salva. No tengo que ir una a una. Si yo, desde componente de modelo, instalo una aquí y otra aquí, y ahora selecciono esta y esta, lo mismo que sea así, por filtro, ventana, lo que sea, cuando es que tengo los dos. Y actualizo, fijaros cómo las cambia. Y actualizo en función de la distancia mínima que haya entre estos dos espacios. Bien, entonces, ¿por qué Revy o cómo considera Revy que hay elementos que sí generan obstáculos y otros que no? Para eso nos tenemos que ir a la pestaña Analizar, Camino de recorrido, Análisis de ruta, flechita de aquí abajo. Entonces, si nos vamos a las flechillas, vemos que aquí nos dice que Revy nunca tendrá en cuenta estos elementos de aquí. Los elementos ocultos, los derribados y los subyacentes. Ninguno de estos va a considerarlo que sean obstáculos. Y además, él no considerará obstáculos estos que pone aquí. De aquí yo puedo seleccionar o deseleccionar. Y fijaros cómo yo tengo seleccionadas las escaleras y las puertas. Ninguno de estos dos, ni escaleras ni puertas, son obstáculos. Es decir, va a pasar por ellos como si fuese un recorrido de evacuación. Si yo ahora le dijera que el sistema de mobiliario no genera obstáculos, sino pincho. Y pincho aquí, el mobiliario también. Acepto. Ahora mismo, cuando seleccione esta y le doy a actualizar, fijaros cómo automáticamente pasa por encima. No lo considera obstáculo y es parte del recorrido. Además, hay que tener en cuenta que dentro del análisis de ruta, aquí abajo, me está dando zonas de análisis superior e inferior. Es decir, elementos que, por debajo de esta cota y por encima de esta cota, generan obstáculos. ¿Eso qué significa? Significa que Revi solamente va a tener en cuenta aquellos elementos que estén entre estos dos objetos. Entre la cota 1 y la cota 2. Todo lo que genera obstáculos, por arriba o por debajo de esto, o sea, me refiero, muebles que sobresalgan en ese nivel, o elementos que estén por encima de esa cota que está como referenciada como número 1, pues generarán obstáculos para el recorrido de evacuación. Con lo cual, aquí tendré que decidir para mí qué es o qué zona, según el edificio que tengo, va a generar obstáculos en un recorrido de evacuación. Y decidir qué cotas van a ir. Como habéis visto, un poco lo que os llevo diciendo desde el principio de nuestro canal, Revi es muy fácil y es muy intuitivo. Y esto demuestra que incluso una cosa nueva, una modificación nueva, la hacen fácil e intuitiva para que sea fácil trabajar con ella. Y nos da mucha información. La verdad que podemos sacar muchos datos de ella. La pequeña pega del inconveniente de que no voy a poder utilizar como plano, no voy a poder utilizar esos caminos dentro de la información de plano, ya que es incompatible con el tema del SI, con el tema de los recorridos de evacuación, pero por lo menos es verdad que es una gran ayuda a la hora de proyectar y que de forma rápida me puedo sacar distancia, aunque luego tendré que ajustar. Pues bien, espero que os haya servido, que os haya sido útil, que hayáis aprendido y si veis que es interesante todos los vídeos que os estamos mostrando, acordaros de suscribir y darle a la campana y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, hasta el próximo.